Música Amigos, como están? Estamos en el Salón Internacional de la Motocicleta 2023 y estamos transmitiendo desde Plataforma 400, así es que empezamos Es un gusto estar hoy con ustedes, quiero que ustedes se queden con nosotros porque vamos a hablar de un tema sumamente importante que es seguridad y para esta plática me di la tarea de invitar a tres personalidades que todo el día se la pasan rodando en diferentes formas para que nos den sus puntos de vista Will RT, piloto profesional, lo van a ver en todos lados Duke Master, redes sociales, al final nos las da Stephanie Biker, chica biker, todo el día rodando El mensaje que hoy queremos transmitirles es, este tipo de eventos les permite tener el alcance de tener cilindradas desde bajas hasta altas tener una gama impresionante de estilos, llámese clásico, llámese deportivo llámese shopper, llámese lo que quieran pero al final del día, algo que no podemos olvidar es nuestra seguridad si vienes y compras una moto, tienes que llevarte los accesorios los accesorios son fundamentales en este caso quiero preguntarle a Will, como piloto que recomienda para aquellos que usan esa gama de motocicletas deportivas Will, que nos dices acerca de esto? mi brother Resurgir, pues bueno, fíjate que en mi caso ustedes saben que a mi me encanta la moto velocidad y de vez en cuando viajar en carretera sin embargo, yo creo que para viajar en una motocicleta deportiva ya sea a altas velocidades o de viaje es súper importante uno, botas con protecciones en los tobillos es muy muy común que en la carretera a veces cuando salimos por la alta velocidad cualquier grava, cualquier tipo de aceite o tierra hagan que te derrapes y lo primero que impacta son los pies si nosotros tenemos unas botas con protecciones en los tobillos nos va a ayudar a que no se nos doble el pie y podamos salvar ahí un poquito la motocicleta en el caso de la parte superior yo recomiendo la chamarra con protecciones como en este caso que traigo una chamarra con protecciones con titanio y trae protecciones en antebrazo, espalda, hombros y es de una tela que es antifricción entonces es una tela que a la hora de tu derraparte en el asfalto que sabemos que es como una lija la tela lo que va a hacer es que se va a resbalar y tiene un desgaste muy muy bajo entonces esas eran mis recomendaciones para ti que andas en pista si sin duda la verdad es que el equipo que trae aquí Will esta chamarra tiene certificación es algo que ustedes tienen que revisar van a encontrar una gama amplia de productos chamarras, pantalones y cascos todos ellos deben cumplir con una norma una norma que les permita tener la seguridad de que se están llevando un producto certificado y que les va a cubrir esos accidentes que podemos llevar sabemos que existen tipos de bikers diferentes y uno de ellos es el que se va a caer entonces tenemos que estar precavidos Stephanie el que se va a caer o el que ya se cayó el que ya se cayó así debe ser Stephanie es chica biker me encanta cada vez hay más mujeres en este mundo del automovilismo tanto deportivo como urbano que eso me da muchísimo gusto Stephanie cuéntanos ¿qué recomiendas? ok primero antes que todo esta chamarra también igual trae protecciones y viene certificada sin duda uno de ellos es que trae aquí traemos aquí en los podos y traemos en la parte de la espalda recuerden que cuando pasa una caída que yo la he tenido lo primero que hace el cuerpo siempre es caer de lado y te protege toda esta parte o ruedas cuando llegas a rodar te puede proteger toda la parte de atrás que es lo que traemos en aquí eso es súper importante y aquí vemos una gran diferencia con mi amiga Stephanie porque ella trae una chamarra que está hecha para el día a día una chamarra textil fresca pero con seguridad y protecciones y en mi caso traigo una chamarra que es más al estilo deportivo entonces parte de lo que mencionabas aquí en el Salón Internacional de la Motocicleta México encuentras todo y para todos los gustos sí, sin duda un punto importante de las chamarras recuerden que a la hora de caernos podemos tener contacto con ciertas piezas de la motocicleta que vienen muy calientes las quemaduras en una caída aparte del asfalto nos pueden provocar lesiones graves estas motocicletas no se prenden es antifuego no se desgastan a la hora de la fricción y te van a dar esa protección general tanto en pista como una chamarra mucho más fresca para el día a día en la ciudad nos faltó algo importante dentro de las chamarras es que este tipo de chamarra cuando es tiempo de lluvias acuérdense que cuando llueve un poquito estas chamarras no se aguantan ya lluvias más fuertes yo creo que esa chamarra es la que aguanta sí, sin duda un punto importante dime si no Will y todo lo vives en las carreras es la parte que todos descuidamos la parte de la cintura para abajo antes de pasar a la cintura para abajo yo traigo otra forma de protección mucho más fresca cuando sé que voy a rodar corto cuando sé que voy a traer mis guantes de piel yo traigo una armadura un esqueleto el esqueleto es sumamente práctico porque igual trae las protecciones a los brazos a los hombros a la espalda al pecho y es algo sumamente fresco que en temporada de calor como lo que vivimos hoy puedo ponerme una playera arriba y ando súper fresco y a la hora de rodar estoy protegido en la parte del medio para abajo Will ¿qué nos dices de este pantalón? bueno en este caso tenemos un pantalón que de igual manera es textil en este caso es mezclilla la mezclilla se puede decir que es la tela más resistente de uso común y diario y aquí mi amigo Doc pues nos muestra este tipo de pantalones que traen protecciones que ya son certificadas y van por niveles en este caso tenemos protecciones de nivel 1 que se refieren a protecciones que van a tener un cuidado a alta velocidad a mediana y alta velocidad sin embargo hay todavía protecciones de mayor grado aquí también en este tipo de pantalones encontramos protecciones para las caderas cuando caemos como lo dice Stephanie pues caemos normalmente de lado y una de las cosas que impactan primero es la cadera y las rodillas es por eso que estos pantalones se enfocan en proteger ambas secciones la rodilla y la cadera si sin duda este pantalón también viene con certificación no es una mezclilla tradicional es una mezclilla que tiene cierto número de hilos está certificada y de la misma manera nos puede proteger para esos derrapones y cosas calientes como vieron este pantalón ya trae las rodilleras en mi caso yo no uso esos pantalones pero pueden notar que yo traigo las rodilleras externas estas rodilleras externas también están certificadas y me dan la misma protección aquí la cuestión es busca el estilo que te acomode quieres tener algo fresco están los esqueletos quieres tener algo deportivo están las chamarras deportivas quieres algo urbano está lo urbano quieres protecciones adicionales en tu pantalón se puede y un punto fundamental Will Stephanie Dukemaster son los cascos sin duda vienen a ser una parte fundamental en la rodada a tal grado que legalmente ya tienes que tener una certificación en tu casco y que cumpla con ciertas características para que puedas rodar seguro protegido realmente una caída en una motocicleta aunque sea a baja velocidad el impacto en la cabeza puede ser mortal ¿no crees? sin duda acabas de tocar el punto más importante lo hemos escuchado siempre el casco es el aditamento básico para cualquier motociclista ya que pues bueno el 75% de los impactos a la hora de una caída de la motocicleta se sufren en la cabeza y también la fatalidad se incrementa bastante entonces en este caso pues tenemos estos cascos que por acá tenemos un exoesqueletón que trae certificación DOT y de este lado tenemos un HAX que trae doble certificación la americana que es la DOT y la europea que es la SR2206 entonces dependiendo del nivel de certificación va a ser el nivel de seguridad sin embargo un nivel de seguridad estándar es el DOT que es lo que hoy en día la Secretaría de Movilidad nos está pidiendo a todos los motociclistas como mínimo y Stephanie cuéntanos en los cascos también hay gamas tenemos los de burbuja tenemos los abatibles y tenemos los cerrados ¿qué nos dices de esto? pues a mí a mi experiencia a mí me gustan muchísimo más estos tipos de cascos porque cuando hay una caída si no tienes un casco bien certificado al momento se abre y te puedes tener un accidente siempre es recomendable tener un casco totalmente cerrado para cualquier caída raspa o se lastima pero la cara queda totalmente intacta hay veces bueno yo me he caído en este caso cuando traía mi casco cerrado me caí solamente me quedó morado en la orilla pero todo lo demás intacto creo que los golpes son un poco más pequeños pero con el paso se quitan pero algo así que te destruya o algo creo que eso sí es totalmente diferente y una recomendación que les doy en los cascos es me ha tocado ir a boutiques y la gente que llega oye un casco si que talla eres no se se lo ponen y lo sienten apretado y dicen esta no es mi talla se ponen otro casco y dicen ah mira aquí si juega poquito esta es mi talla no 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 falso falso el casco te tiene que apretar te tiene que ajustar no tiene que haber absolutamente ningún movimiento no puede entrar el dedo en el casco tienes que estar sumamente rígido tu piel hacia el casco entonces pidan asesoría regularmente a la gente de las boutiques sabe de esto un punto importante que no quiero dejar fuera chavos es nuestros amigos de delivery no pues tienen que estar en el celular tienen que estar muy atentos a los mensajes a que si les llaman a que si les cambia la ruta y se meten en el celular no se meten en el celular o traen el cable del celular ese cable aunque pareciera que es delgado puede causar una fractura una lesión grave en una caída por eso yo quiero recomendarles también como medio de seguridad los intercomunicadores y porque son un medio de seguridad porque regularmente los intercomunicadores hoy con un comando de voz puedes decir hey tú llamada de emergencia y te está conectando con un familiar te está conectando con el seguro te está conectando con una ambulancia son un medio de seguridad también los intercomunicadores vamos a encontrar intercomunicadores externos que puedes estar intercambiando casco por casco pero también vamos a encontrar un modelo de casco como el que está presentando Duke Master donde este casco que tiene la tecnología Ventec que se me hace de las mejores que hay hoy para el tema de libertad de movilidad de tus extremidades para la comunicación viene a cubrir el que tu celular esté en el manillar y aparte de eso si necesitas tomar una llamada lo puedas hacer sin despegar las manos ya sea con un comando o por medio de la botonera que tiene la motocicleta para contestar subir bajar colgar subir volumen cambiar de música todo lo haces desde el manillar o desde el casco con la integración del dispositivo el casco ya lo trae por el costo del casco ya llevas tu intercomunicador es fantástico ¿qué opinas tú del intercomunicador Estefani? bueno a mí en lo personal el intercomunicador es una parte muy importante porque una te ayuda en tu ruta que sea mucho más fácil puedes escuchar un poco de música y vas disfrutando tu día a día súper más rico más suave así súper chido sin necesidad de estar con el teléfono moviéndolo o estar a ver qué estás haciendo o con los como dices el cable te puede lastimar andas acá pones y yo he visto intercomunicadores que te quitas el casco y se apaga la música te colocas el casco y vuelves y ya no te distraes nada tú sigues en tu ruta como si nada exacto Will ¿tú cuál usas? ¿qué te gusta del intercomunicador? uno de los cascos que más he estado utilizando son estos cascos que ya traen integrado estos sistemas de comunicación me permiten navegar de manera más fácil me permiten concentrarme más en el manejo y no ocupar las manos como tú lo mencionas ¿no? metiéndote el celular por aquí que aparte otra de las cosas que afecta eso es que le quita la seguridad al casco porque al tener algo adentro entre la calota externa y tu cara pues bueno puedes sufrir un daño porque se puede quebrar el celular los vidrios etc entonces realmente es un sistema de seguridad adicional que hoy en día ya está al alcance de cualquiera pero que sigue siendo también como un extra un extra de seguridad precisamente para todos aquellos que como bien mencionas todo el tiempo están a bordo de la motocicleta trabajando en delivery trabajando en reparto pues tienes que estar forzosamente con el teléfono entonces con este tipo de tecnologías pues y se incrementa la seguridad de todos los usuarios si correcto y un punto que muchas veces yo veo que la banda no usa y que debe ser fundamental son los guantes lo primero que haces cuando caes es meter la mano puedes dejar ahí media mano porque el pavimento se vuelve una lija no te va a servir de absolutamente nada meter la mano por eso en los cursos cuando vas a un curso de manejo donde te enseñan a cómo caer lo primero que te dicen es recoge las manos tienes que tomar tus manos al pecho ¿por qué? porque en ese momento evitas que tus manos tengan la fricción y adicional a eso que se te atore el dedo que se te rompa el brazo por el mismo movimiento de la caída ¿qué tienes que hacer a la hora de caer? encogerte brazos cerrar piernas y ya girar o lo que tengas que hacer de acuerdo a la caída pero recuerden tenemos que usar guantes y para esto de los guantes encontramos una gama ya sea de piel con protecciones ya sea textil de muy buena calidad encontramos para frío encontramos para calor hay una gama impresionante de guantes ya al día de hoy ¿cuáles usas tú? a mí en lo personal me agradan muchísimo los guantes que son de piel con protecciones ya sea metálicas o protecciones de fibra de carbono ¿por qué? porque al estar expuesto en mi tipo de conducción a manejo de alta velocidad requiero muchísima muchísima protección a la fricción entonces ya sea la protección de carbono o la protección en piel es muy muy resistente sin embargo para un uso cotidiano que me imagino que es más lo que tú usas Fanny tú puedes usar también me imagino que debes de usar guantes ya sea textil o también de piel ¿no? a mí me gustan mucho los guantes de piel de cabra la verdad es que son muy suaves más de lo normal que los guantes de piel sí, fíjate tocaste un tema importante guantes de piel de cabra que es una piel delgada y que no es tan calurosa y en mi caso yo uso más piel gruesa piel de vaca piel de canguro que es más gruesa y mucho más más calurosa sí pero entonces ahí está una buena recomendación brothers si te gusta la moto velocidad pues piel es lo mejor exacto pues con esta charla hemos practicado y hemos dado a conocerles cuáles son los puntos importantes que tienen que cubrir en resumen parte baja con unas buenas unos buenos zapatos como lo mencionó pantalones con material certificado que tengan rodilleras en la parte superior una chamarra o un esqueleto que pueda cubrir zonas importantes como codos hombros espalda y pecho y los cascos que tenemos para poder tener la protección de pues toda la esfera de la cabeza y de la cara mi recomendación siempre va a ser un casco cerrado los tres cuartos los abatibles tengo todavía mis dudas va disminuyendo el nivel de seguridad de los cascos sin embargo el casco integral es el casco más seguro de todos si correcto y quisiéramos quisiera terminar pidiéndole a cada uno de ustedes un último consejo a esos nuevos bikers sobre todo a los nuevos bikers vas a comprar tu moto pero considera lo siguiente que le recomiendas tener un buen casco sin duda para poder disfrutar una buena ruta Doug desde ahí pues sería lo ideal un buen equipo de seguridad chamarra pantalón con protecciones casco guantes Will yo adicional a esto que como bien dice mi amigo Resurgir pues es básico el equipo de seguridad yo te recomiendo también tomar un curso de manejo ya sea con quien tú quieras en la escuela que tú quieras pero siempre puedes aprender algo más si bueno yo el consejo que les puedo dar es prudencia no quieras aprender en una 600 no quieras aprender en una 700 tranquilo para todo hay tiempo cómprate una moto de una cilindrada 150 una 200 si quieres una 250 para vías rápidas domínala siéntela ve que es curvear siente que es frenar siente que es un disco de tambor siente que es un disco de disco un freno de disco prueba que es un ABS siente como te sientes mejor experimenta el 70 30 del frenado de tal manera que al final puedas ir evolucionando en tu manejo y esto te permite ir evolucionando en la motocicleta que sigue para que cuando llegues a una 700 una 800 una 1200 ya tengas las capacidades del dominio de tu cuerpo para poder dominar esas velocidades antes de irnos me gustaría hacer dos recomendaciones y pasar a las redes sociales quiero agradecer de primera mano a JC Rider JC Rider es una boutique aquí en México que está en el sim que ellos nos prestaron los modelos y los cascos tenemos también a Bento Bento nos prestó Bentej visiten el stand o cualquiera de sus unidades de venta Stephanie cuéntanos donde encontramos accesorios de chica esta chamara la encuentran ustedes en la boutique de Pin Rider solo una boutique hecha solamente para mujeres JC Rider Pink Rider Bento muchas gracias por la experiencia Will tus redes sociales Will RT25 Facebook Instagram Youtube y ahora TikTok perfecto Stephanie tus redes estoy como Stephanie Biker en Instagram en Facebook en Youtube y también ahora en TikTok perfecto amigo Duke pueden encontrarme en Facebook Instagram TikTok en todas las redes sociales como Duke Master Motoblogs agradecemos al sim el tiempo brindado para poderles dar esta información que creemos que es sumamente importante que ustedes tengan para rodar seguros a mi me encuentran como Resurgir Biker en todas las redes sociales me encuentran con mayor contenido en Youtube reviews pruebas de manejo de todas las marcas que están creando modelos 2024 para que ustedes puedan revisar las fichas técnicas la experiencia de manejo y puedan escoger la moto que se adecue a lo que van a vivir día a día agradecemos el tiempo muchas gracias nos vemos en Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!